Daniel Scioli estuvo en Florencio Varela. El precandidato a presidente por el Frente para la Victoria encabezó un encuentro con jubilados, del que también participaron Gabriel Mariotto, Eduardo de Pedro y Diego Bossio. Aquí prometió mejoras para los jubilados y pensionados. Yo me comprometo frente a ustedes y los más de 7 millones de jubilados de todo el país a sostener estas políticas, seguir avanzando con cada vez mayores ingresos para los jubilados, cada vez más derechos y cada vez más inclusión jubilatoria.